bueno hay que golpearlos con el mismo tor para que aflojen porque son de cortarse desafarse a que golpearlos con una masa y con el tor de 27 y 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 ahí está el buje que no que no no lo posee y 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